Por fin te encuentro, basura. Decime en qué hospital está internado mi papá ya. Ay, pero mira quién está aquí. La hija predileta se apareció, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Mientras yo viva, nunca lo vas a ver, ¿ok? No voy a parar hasta sacarte la careta, zorra. Vente, c*** de m***. Gran miércoles en Buenos Aires, la ciudad nublada, pero nosotros seguimos acá en el show del problema y tenemos un caso dificilísimo. Su padre está internado. Su novia actual no le permite ver a su papá, ¿ok? Ella es Pamela. Bienvenida, Pamela. Hola, Claribel, ¿cómo estás? Yo estoy bien, me imagino que vos mal. Estoy desesperada. ¿Y de sí? La verdad que sí, estoy muy desesperada. Cuéntanos lo que te está pasando. Estoy muy desesperada. Esta mujer que ven ahí me separó de mi padre, destruyó mi familia. Y estoy muy desesperada, la verdad. Vine acá porque no puedo con esto. Claro, pero tu papi está internado en el hospital. Está internado y ella no me deja verlo. Ella es la novia de tu papá. ¿Y qué poder tiene ella sobre tu padre como para no permitirle que vos pases a verlo? Mira, la siento que... ¿Lo tiene dominado? Lo tiene dominado. Ella solo quiere la plata, la herencia. Es muy interesada. La plata y la herencia. Señores, la hija Pamela. Yo le voy a dar un tiempo a Pamela. Les digo porque les voy a dar un tiempo a Pamela. Y encima... Porque me conmovió. Me conmueve una muchacha que llega hasta el show del problema desesperada. Miren lo joven que es. Es casi una niña. No puede ver a su padre que está internada en un hospital. Y esta mujer que está acá, según Pamela, tiene dominio sobre la situación. ¿Qué más me querías decir? Y encima que no me deja ver. No me deja verlo. No sé en qué hospital está, en qué clínica. No me dice nada. No te da información. No me da información. Bueno, Patricia, la verdad que estamos jugando una situación muy complicada. Yo quiero creer que tienes una razón para reaccionar así. No, sí, disculpa, Claribel, pero es que esta niña es una parecida que recién entra acá, recién está queriendo saber de su papá y se hace la muy mosquita muerta. Mala. Y ella es lo que es una arpía, porque ella es mala. Gracias a ella, su papá está como está. Porque ella, lo que era una malasangrosa, que lo que estaba era... ¿Una qué? Malasangrosa, era una malasangre. Mentirosa. Malasangrosa. Es una mentirosa. Creo que sí, ella lo que estaba era... Ella siempre se intervinía entre su padre y entre mí y siempre estaba diciéndole cosas malas de nosotros y lo trataba mal y su papá se sintió muy mal y se puso muy deprimido por eso. Claro, mi vida, el problema está planteado. Dos mujeres que aman al mismo hombre por diferentes razones. Uno porque es el padre, el otro porque es el novio. Ella se educó a mi padre. Momento, momento, momento. Una pregunta. Momento, Yuyito. Sí, sí. Está destrozada, Pamela, pará. Pamela, ¿qué pasa? Que se educó a mi padre para quedarse en el lugar de mi madre y mi madre no soportó el golpe duro y falleció. ¡No! ¡No! Falleció. Tu mamá falleció. Por la depresión, por la depresión de no aguantar el dolor de esta mujer que ocasionó. ¿Por qué esta mujer se metió cuando tu papá todavía estaba casado con tu madre? Sí, totalmente. Yo estoy desesperada. No. Esa relación, momentito, esa relación ya estaba quebrada hace bastante tiempo, bastante tiempo y tu mamá no la atendía. Era empleada, era empleada doméstica de mi casa, de nuestra casa. No le daba tiempo a tu papá, tiempo que yo sí le di. Un momento. Están muy enojadas las dos. Es grave la situación. Me perdí una parte de la información. Patricia Bancame, ¿cómo tu padre conocía a Patricia? Ella trabajaba en nuestra casa, era empleada doméstica y seduzcó a mi padre hasta quedarse con él. Ok, ok. Ahora entiendo. Lo dominó completamente. Lo dominó completamente. Realmente, ustedes se dan cuenta que pobre Pamela me parte el corazón porque es como que ella le brotan recuerdos y no puede parar del enojo que tiene. Pero queda claro que Patricia era empleada doméstica en la casa del padre de Pamela. Sí. Según Pamela, se lo levantó al padre. Claro. Y la madre se entró en una depresión tremenda, falleció. Eso es tremendo. Según Patricia, el matrimonio ya estaba roto. Sí. Yuyito. Sí, no, esto es un drama, verdaderamente. Es un drama. Esto último de la madre ya... Patricia, una pregunta. A ver, Patricia. El papá de Pamela, el señor que está internado, ¿te pidió especialmente que Pamela no ingrese al nosocomio? O sea... Totalmente. Eso no me lo dejaron decir antes, pero ahorita que ya me lo pregunta, sí, es así. Él no quiere que ella se presente porque está decepcionado totalmente. Porque dice que no lo entiende y que no acepta su nueva relación, que soy yo. La nueva persona que está a su lado y la que lo ama. Eso es gravísimo. El padre mismo te dijo que Pamela no entre a mi habitación. Sí, porque él está muy delicado de salud y no quiere que por alguna emoción fuerte le cause algo más. Ok, vos me estás diciendo además que este hombre que se hizo mucha mala sangre, me imagino yo, yo me imagino esta situación. Este hombre que hoy está internado, murió la esposa. Bueno, no sabemos si por qué se metió Patricia, no creo que murió, punto. La cuestión es que este señor debe estar en un estado depresivo que la hija no se banca la novia nueva y que además su exesposa falleció en medio de todo este lío, Silvia Freire. Sí, estaba pensando en el amor. Pensaba en el mérito del amor, ¿no? El hecho de que el amor nos hace soportar cosas, ver las cosas de otra manera, ponerle azúcar. Yo, ¿sabés qué pienso, Patricia? Que si vos consideraras el dolor que tiene esta chica porque su madre murió, haciéndole sentir a ella que vos eras la culpable. La madre, equivocada, le hace sentir a Pamela, yo me estoy muriendo por esta chica. Por culpa de Patricia. Exacto. Entonces, el problema de Pamela es que le creyó, creyó en esa fragilidad. Yo no creo que las personas puedan morirse porque alguien hace. Es mi manera de tomarme lo que el otro hizo. Pero digo, volviendo al amor, Patricia, el amor por el hombre que decís que amás y te creo, el amor por ese hombre, ¿no podrías haber mediado y haber dicho, tu hija está sufriendo, no la juges? ¿Cómo hace si el mismo tipo le pidió que no entre Pamela a la vida? ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de un error? Digo, ella no puede, somos mujeres, Clarice. Sí, sí, vamos a ver qué pasa, porque en realidad yo tengo una prueba. Después de la prueba voy a hablar con Guido, que yo quiero que tenga, creo que tiene un pensamiento distinto al de Silvia y al de Yuyito. Otra apuesta. Por supuesto. Mi amor, ya vengo, ¿sí? Voy a hablar un momento con el doctor. Mira, escúchame bien, ¿sí? Necesito saber a nombre de quién está el departamento, el auto, el country, todo, absolutamente todo. Pero eso sí, mira, la hija no se puede enterar absolutamente de nada. Y otra cosita, si tiene más plata el viejo en el banco, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo esto, Clarice! ¿No ves Clarivel? Lo usa, está por interés, por el dinero. No, no puedo ni verla. Es que eso no es así. Es así, deja de mentir. Deja de mentir. Yo me estoy ocupando de los bienes de tu padre, porque yo no sé en qué manos de quién puedan caer. No mentas más, no ves que se ve en la cámara, se ve que estás por interés. Yo lo que quería era saber a nombre de quién, porque si le pasa algo a tu padre, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo ayudo a la familia al final? Yo tengo que saber. Uno a la vez. Es grave lo que acabamos de ver. Para cualquier lado que lo miremos, es grave. Si está preocupada Patricia por en quién van a caer los bienes o si está por interés. ¿Qué la reacción de Patricia hay? No la entendí, Guido Carlos. ¿Es grave? A mí me pareció gravísimo la actitud de ella. ¿Es una actitud para quedarse ella con todos los bienes? No lo sé. ¿O es una actitud para ordenar las cosas como corresponde? No, es para ordenar las cosas, obviamente. En esas situaciones, hay alguien que lamentablemente se tiene que ocupar de eso. ¿Y vos crees que Patricia está haciendo eso? ¿Te puedo responder en un rato? Sí. Silvia Freire. A mí no me gustó tampoco. Ay, claro. Confieso que no. Que la verdad que me chocó. Por ahí después terminamos creyéndote, entendiéndote. Pero está bueno que vos sepas que lo que haces molesta. Está bueno que sepas que lo que hiciste con estar con un tipo casado, aún diciendo que no, lo que pasa es que no se llevan bien. Dale. Es la típica. Esta es la foto del papá, ¿no? Tuyo, mi amor. Claro, es un hombre bastante mayor. Vamos a hablar, por favor, un poquito de esto también. Felipe es un señor que le lleva bastantes años a Patricia. Y un tramposo, ¿eh? ¿Por qué? Felipito, Felipito, ojalá que te mejore, pero un tramposo. ¿Por qué es un tramposo? Dale, déjame joder, porque sí. A ver, Chiquito. Sí, a ver, Patricia, yo intuyo que este hombre encontró en vos una confidente, una persona de confianza, Patricia. Viste que cuando uno está en un caso extremo necesita confiar en algo. Él te dio a vos especialmente para que le custodies. Te hizo un listado de sus bienes. El country, vos tenés un listado bien definido. No, capaz que ya no tiene la edad como para contarle esas cosas. Patria, él te pudo hablar de sus cosas, pero, ¿sabes? Yo nada más quiero ayudarlo. Claro, yo te creo. Ay, se angustió. Ay, se angustió. Capaz que por lo que yo le di. Es mentira, no le crean. Porque ese señor me ayudó mucho. No le crean. Yo llegué sin nada, sin trabajo, sin amigos. Claribel, no le creas. Y él te ayudó muchísimo. Ok, yo la entiendo. No, no, me van a perdonar, pero yo la entiendo. Se angustió mucho, Che. Bueno, mi alma, sí. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Respira. Cuando vos llegaste al país se te resultó muy difícil todo. Sin familia. Sí. Y sola. Sí, sola. Y yo llegué a este hogar a tener un trabajo digno. Y por eso es que ella no me quiere porque yo llegué aquí sin nada. Porque me sacaste a mi padre. Me separaste. Y con dinero. Se separaste a mi padre de mi madre. Por eso me juzga así. Por tu culpa mi madre falleció. Mamela, vamos por partes, Pamela. Por su culpa mi madre falleció. ¿Le parece bien eso o no? No, mi amor. No, mi amor. Se hace la víctima en frente de todos. Escuchame una cosa, Pamelita querida. Estás muy dolida como está dolida ella. Vos sos la hija, ella es la novia. No podemos acá en el show del problema realmente hacer responsable a Patricia del fallecimiento de tu madre. Eso no lo podemos hacer porque nosotros desconocemos el estado de salud de tu madre y seguramente un médico aclararía eso. Pero las emociones van por otro lado. En este caso, si vos trajiste un problema de que no podés ver a tu padre y tu prioridad es ver a tu papá, tenemos que encontrar la manera de llegar a un acuerdo con esta mujer que además se ponga en víctima o no se ponga en víctima está pasando por un momento de mucha angustia, Yuyito. Sí, sí, no. Yo lo que pienso, primero que yo confío en vos, Patricia, si te sirve de algo. Y yo pienso que a lo mejor con el estado tuyo, Pamela, que estás muy dolida por el tema de tu mamá, tu papá, Pamela, no te podía dar la custodia de sus bienes porque Pamela no está en condiciones, Claribel, de poder. Primero que es muy joven, segundo que está muy afectada por la muerte del padre. Entonces no se le puede dar la custodia de ningún bien a ella. A ver qué dice Guido. ¿Estamos hablando de plata entonces? Bueno, yo estaba hablando de plata. No se trata, no, me parece que no es solo plata esto, es un reclamo de una hija que quiere ver a su padre. Sí, pero es un reclamo también de un padre al que no conocemos, a Felipe, que le pidió expresamente a Patricia que Pamela no entre a la habitación. Entonces nosotros tenemos que descubrir por qué Felipe, el padre de Pamela, no quiere que Pamela entre a la habitación. ¿Qué hiciste, Pamela? Sí, yo supongo, Pamela, que tu papá no quiere que entres a la habitación porque vos tratás mal a la persona que él ama. Entonces Claribel te está diciendo, si ella es el portero y no te está dejando entrar, Patricia tiene la llave, con quien tenés que relacionarte es con Patricia para que te dé la llave. A menos que haya un pasado que nosotros no conocemos y que Pamela sí conoce y que Patricia, aún con todo su llanto y sus lágrimas, nos esté ocultando, Yuyito. Sí, no, quiero preguntar, Pamela, además de culpar a Patricia por, en este caso, la muerte de tu mamá, o sea, lo mal que estás vos, ¿vos también culpas a tu papá por lo mal que estás? ¿O solo a Patricia culpas? Y por parte creo que sí, que sí lo culpo por haberse enganchado con la mucama. ¿Y por qué no la respetó a tu madre por eso? Y no la respetó y es culpa también de él que creo que se haya muerto mi madre. Ok, entonces si el padre siente que Pamela cree que él es culpable de la muerte de su madre... Yo no quiero que vengas a visitarme, si vos me estás tratando de asesino, un tiro por elevación. Estás diciendo que nosotros matamos a tu mamá. No, no quiero que vengas a visitarme, por el menos estoy mal de salud. Un momento, para ayudar a Pamela. Al margen de eso, o sea, sigue siendo mi padre, ¿no? Por eso no voy a ir a buscar, a visitarlo. Ok, Pamela, ¿sabes qué, Pamela querida? ¿Sabes qué, Pamela querida? Para tratar de comprenderte vamos a tener que entrar en varios puntos. Porque, primero, vos sos joven, tenés toda la vida por delante. Tu padre es un hombre muy grande, está enfermo y hospitalizado. Segundo, vos no querés a la novia de tu padre por las razones que sean. Ahora, si vos acá le planteás a este panel, en el show del problema y al público, que tu padre es tan importante en lo afectivo para vos, yo creo que nos conmoves a todos. Ahora, si vos te vas a dedicar a acusar a esta muchacha de que es una cualquiera que te sacó a tu papá, de que es una cualquiera que te sacó a tu mamá. Que mató a la madre. No conocemos tu corazón, Guido Carp. Pero Patricia, es decir, la novia del padre, ¿no debería de ser más benevolente? Sí. ¿No debería mediar con la situación y decir, Pamela, pará, no es momento, veamos de a poco, lo más importante es la salud? A menos que Patricia, a menos que Patricia quiera separar a todos los familiares de Felipe de él. Y no digo por plata, sino porque se enamoró y porque armó una vida a una mujer que dijo que vino sola del extranjero y no tiene a quién querer y no tiene a quién pedirle ayuda. Vino sola del extranjero, se estableció acá, pasó situaciones complicadas, se encontró en Felipe, la única persona que la apoyó. ¿Y se adueñó de Felipe? ¿Se adueñó, Yuyito? Sí, no, lo que yo pienso también es que este señor, Felipe, mientras que estaba con su esposa, era como que Pamelita era el centro de su vida, su hijita. Ahora, parece Patricia que lo está agarrando, Patricia, medio como un padre, porque como vino muy desprotegida del exterior y toda su historia... ¿Lo usó? No, no, pará. Este hombre siente que habrá tenido sexo y amor, entonces es muy... ¿Cómo es eso, Yuyito? Y bueno, todo, o sea, a todos los hombres les gusta que la mujer dependa de él, que se sienta débil y el hombre se siente importante. Entonces viene Patricia con toda su carencia, solita, de afuera, a un país, entonces lo absorbe a este hombre. ¿Y dónde queda Pamela? Esa niña mimada. ¿Desapareció la niña mimada? Entonces Felipe entregó su oído a Patricia y dejó de escuchar a su hija Pamela. Totalmente. Entonces se entiende que Pamela esté tan enojada. Sí, sí. Se entiende completamente. Pamela, querida, cuando aparece, contame un poco, cuando aparece en la vida de ustedes, Patricia, ¿cómo era la relación de trabajo antes de que se convirtiera en la novia de tu padre? ¿Cómo era Patricia en el hogar? Y Patricia era muy apegada a él, o sea, estaba siempre buscándolo. ¿En la casa? Y yo veía que sí. O sea, ¿le daba prioridad a tu papá? Le daba prioridad, y sí. A mí como que me dejaba de lado, ya estando ella presente, yo ya no era lo mismo la relación que yo sentía con... Por ejemplo, él llegaba del trabajo y ella corría a buscarle la bata para que se sintiera cómodo y la chinela. Eso es amor. Eso es amor. O sea, que vos pensás que Patricia... Yo ya pensaba en el momento que había otra cosa en el fondo, ya no lo quería aceptar, pero... No sé si es así o se lo preguntaremos a Patricia si ella se fue enamorando poco a poco y en silencio de este hombre antes de que él se diera cuenta. Eso. Y ella lo amaba en silencio. Sí. Patricia, ¿puede ser que yo esté tocando algo de verdad con esto? ¿Que vos te enamoraste en silencio de don Felipe? Lo que pasa es que este señor me trataba muy bien siempre. Y estaba muy pendiente de mí. Siempre me preguntaba qué quería, qué me pasaba, cómo me sentía, si extrañaba a mi familia. Y obviamente eso como tocó una fibra muy delgada, podría por así decirlo. Y la verdad... Ok, tocando esa fibra delgada que tocó Felipe en voz, ¿pudo haber ocurrido que te confundieras, que lo miraras como padre, como una hija y confundieras tu sentimiento afectivo con uno paternal? Sentirse segura. No, no, no sabría decirte si sí o no, pero sí es algo extraño, ¿sabes? Porque esto no me pasa hace mucho tiempo y con él encontré todo este cariño que como que yo lo sentía perdido. ¿Cómo surge el enamoramiento entre Felipe y vos mientras él estaba casado? Bueno, tan sencillo como que a él le gustaba ver al fútbol y a mí me encanta el fútbol, me fascina. Y él entonces, la mujer que en paz descanse, a ella no le gustaba compartir esas cosas pequeñas con él y yo sí. ¿Y vos te quedabas a mirar los partidos? Me quedaba a mirar el partido con él, me quedaba a tomar el café con él, le preparaba las comidas que a él le gustaban. Ella no sabía cocinar. ¿Ella no sabía cocinar? ¿Y vos de qué país eres? De Venezuela. ¿Qué alimento, qué plato le hiciste para conquistar a Felipe? Le hice un pabellón. ¿Qué es un pabellón? Un pabellón. ¿Qué es un pabellón? Pabellón son porotos negros con arroz, carne desmembrada. Desmenuzada. Sí, desmenuzada. Y plátanos. Qué rico. Fritos. ¿Plátanos como tostones o patacones? Exacto, como así. Pero maduros, de plátanos maduros, no verdes. Ok, ¿y eso le gustó a él? Le encantó. Le encantó demasiado porque me dijo que nunca había probado esa comida así. ¿Y ahí empezó a nacer el amor? Sí, porque no hay algo más gratificante para mí que le guste lo que yo cocino, porque yo cocino con mucho amor. Ahora te tengo que preguntar algo difícil. Mientras vos le hacías el pabellón a Felipe, mientras vos te manejabas con construir, hacer un pabellón para Felipe, que la palabra ya lo dice. Es una palabra importante. ¿Por qué, Yuyito? Una palabra importante. Y no, y además otra cosa, ¿viste? Yo siempre digo que a los hombres los ganás por el estómago. Entonces, la mujer, la esposa, que en paz descanse, no cocinaba, imagínate. Eso es como frialdad para el hombre. Que no le cocines al hombre es como frialdad. Entonces, viene esta criatura Patricia, con todo su tono divino, venezolano, que me encanta, que ya de por sí entraste ahí. ¡Va a divertirme! Más la comida, más las arepas que le habrás hecho. Claro. Rellenas de diferentes sabores. Absolutamente, pero yo lo que me preguntaba y me angustié, debo ser sincera. ¡Agua! Yo lo que le preguntaba es si ella tomó en consideración cocinarle también, porque si ella hace todo esto, que es, de alguna manera, conquistar a una persona a través de la cocina y de los sabores, ¿qué hiciste? ¿Dejaste a Pamela afuera de tu pabellón? No, lo que pasa es que ella siempre fue engreída ahí misma, la sangre conmigo. O sea, que la dejó afuera. Yo hacía comida para todo. Ya va, yo hacía comida para todo y tú siempre, a ti siempre te daba asco, decías que tú no probabas esas cosas. Vos sos una desagradecida, una malparida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga, una balazada! ¿Qué le dijo? ¡Oh! ¡Es tremendo! No te lo puedo creer. No hacía falta, me re angustié, che, qué mal. Ay, no, se pone más clara, y chico. No, no, una niñita caprichosa, grosera. Vos sos una arrastrada que te colgás de los bienes de mi padre. Ah, de los bienes. Yo no quiero ninguno de los bienes de tu padre, tú eres la que viene a esta. Te haces la víctima, te haces la víctima. Tú eres la que viene ahora porque lo ves enfermo, entonces quieres ver a ver si le pasa algo para quedarte con las cosas de él. ¡Yo! Pero yo tendría más derecho que vos. Tú no quieres a tu papá, tú quieres la plata de tu papá. Pamela, a vos te puso mal que yo le preguntara lo que le pregunté a Patricia y por ahí algo de lo que yo dije te dolió y te hizo enojar tanto. Puedes decirme la verdad. O sea, la confesión de ella, de cómo se enamoró de tu papá y cómo empezaron a estar juntos. La verdad que no me gustó que haya pensado que mi padre la adoptó como una hija. ¡Ah! Como que se creía a la hija. Tengo prueba. Y después se enamoró. No me parece. Sí, hay que ver si realmente la adoptó como una hija o él se enamoró de entrada. Por ella se sentía así, se sentía descuidada. Porque si ella le coqueteó, ella le hizo el pabellón, ella jugó, ella le beboteó, ella sintió que tenía una compañía. Y él ya no amaba a tu mamá, él ya no tenía una relación estable con tu madre amorosa. Y bueno, se dio el afecto, nació el amor. Tengo prueba, pero la vamos a descubrir si vos tenés razón. Play, señor director. A ver... Ay, Dios. Ay, Dios mío, qué felicidad. Ay, Felipe, con los centeres. Y vamos a tener un hijito con este hijito. De verdad que nadie me va a poder quitar nada. Nada. ¡Miren! ¡Miren, escuchen! Ahí está. No te lo puedo creer. O sea, está usando a mi padre. El hijo no es de él. Pero, ¿qué sabe ella? Y tú qué sabes, porque estás hablando de más. Pero está la prueba. Ahí decir que nadie te va a sacar lo tuyo. Perdóname, Pamela, 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 querida. Acá tengo que poner un corte, porque realmente es tu manera de pensar. Si vos pensás que el hijo no es de tu padre, bueno, lo tendremos que tomar y averiguar. Pero lo que nos acabamos de enterar es que está embarazada. Y si ella tiene una relación con tu padre sexual, bueno, qué sé yo. Obvio. Puede pasar, perdóname. Compay Segundo fue padre a los 80 años. Claro, hay un alto porcentaje. Y hay tantos también, también. Charlie Chaplin fue padre a los 72 años. Mick Jagger. Mick Jagger también. Cormillor. Cormillor, creo que 80, 81. 83 y fue padre. Silvita. Sí, quería preguntarte algo, Patricia. Cuando vos empezaste a sentirte tan cómoda y tan protegida y tan agradecida, ¿no tuviste un minuto para pensar en la mujer para quien trabajabas en el hogar donde estabas la dueña de la casa? Porque, mirá, si yo voy comiendo terreno y dale con el pabellón y dale con cantar los goles y dale con sentarme cerca y dale con mimarlo, voy a terminar enamorando a este hombre. La lógica indicaba que se enamorara de vos. O sea, ¿que vos crees que lo hizo a propósito, Patricia? Digo, nunca lo miraste, nunca me diste el dolor que podía estar sintiendo esa mujer con la que... Sabía, ella sabía que no podía competir con vos. Sinceramente, nunca lo vi de esa manera. Ahora que lo hice, sí, me doy cuenta que sí puedo haber hecho mal. Pero la realidad es que nunca me di cuenta sobre lo que pudiera ella sentir bien o mal porque esa señora tampoco nunca estaba en la casa. Por eso te aprovechaste. Yo no tenía mucho contacto con ella. Ella se paraba temprano, se bañaba, le daba el desayuno, se iba y todo el día fuera de la casa. Pero vos crees, Patricia, me interesa lo que Patricia acaba de plantear. Porque en los hogares comúnmente pasa esto, nos levantamos temprano, uno de los dos se va a trabajar y la pandemia puso en evidencia que muchas parejas se terminaban detestando cuando estuvieron 24 horas juntas. Entonces, ¿eso nos da derecho a pensar que este hombre estaba desatendido por su esposa, su fallecida esposa, lamentablemente? Bueno, nosotros no estuvimos en la casa, pero Patricia dice que esta señora se iba en la mañana y aparecía en la noche. Daría a entender que mucho diálogo no había, ni cuidado, contó que no compartían cosas que a él le interesaban. No, yo no daría por sentado que no había diálogo. Ella dijo se iba temprano. Se iba temprano. Ahora yo, mi pregunta es, ¿aprovechó Patricia el tiempo que la mujer estaba fuera de la casa para utilizar eso a su favor? Porque Patricia no dijo en ningún momento que no se hablaba. Se lo voy a preguntar a Pamela. Pamela, ¿cómo era la relación entre tu papá y tu mamá? Y ellos, la verdad que mucho diálogo no tenían. O sea, la relación siento que en algún momento iba a terminar, pero no por ella. O sea, ella fue la que culminó la historia con ella. Bueno, pero la relación estaba por terminarse según vos. Ahora sí, Yuyito. Pamela nos dice que va a... ¿Quién es usted? ¿Qué pasó? Ay, ¿quién es acá? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Quién sos vos? Vengo acá de esta mujercita. Perdóname, ¿quién sos? ¿Quién es tan loca? Me llamo Teresa. ¿Tu nombre es Teresa? Teresa, sí, mucho gusto. Teresa, mucho gusto. Teresa, vamos para allá. Vamos para allá, porque usted entró como loca ya a enfrentarla. Usted me dé... Permiso. Déjeme hablar con usted primero. ¿Usted cómo vino acá? Suba, por favor, ahí. Suba, por favor, ahí. ¿Usted también es de Venezuela? No, soy peruana. Ah, peruana. Ok. ¿En Perú se hace el pabellón? No, no sé qué pabellón. No, no sabe lo que es. Ok, no, porque le conquistaron a Felipe así. ¿Por qué estás acá y por qué la estás insultando a Patricia? Porque esta mujercita que está acá está viando acá puras mentiras. Eso de que Felipe la quiere, de que Felipe está con eso, es pura mentira. Solamente viene acá a mentir. Está engañando. ¿Por qué? Felipe no está con ella, porque yo soy la pareja de Felipe. ¿Cómo? 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 Eso es imposible. Felipe jamás me haría algo así. Eres una mentirosa. Felipe está conmigo y no de ahorita, está hace rato conmigo. Mucho tiempo, hace mucho tiempo. Tengo años con él. Tengo muchos años con él. ¿Años? Años con Felipe, años. Tengo cuando estaba todavía con la mamá. ¿Pero quién sos? Soy la amante de él. ¡Momento todos! Pamela. Lo que es una descarada, esta mujer. Momento, momento, Patricia. ¿Quién la conoce? ¿De dónde saliste? Momento, momento. Descarada sos vos. Momento, las tres momentos. Si no, después dicen que las mujeres no paramos de hablar. Claro, habla la conductora. Señores, Teresa. ¿Sos pareja oficial de Felipe? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabías que Felipe está internado en el hospital? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo fuiste a visitar a Felipe en horarios en los que no estaba Patricia? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué no lo fue a visitar a Felipe? Porque yo no sé dónde está. Porque yo no sé dónde está. Lo fui a su casa y no tengo razón dónde está. No me contesta el celular, no me contesta... No. ¿Hace cuánto que usted no ve a Felipe? Hace un mes. O sea, que la última vez estuvo Felipe con un test en que lo internaran. Exactamente. ¿Y usted nos dice acá que usted es la verdadera compañera de Felipe hace muchos años? Yo llevo nueve años con Felipe. ¡Nueve años! ¡Imposible! ¿Cuántos hijos? ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Es una barbaridad! O sea, que usted... Momento, Patricia. Momento. Es mucho. Momento, Patricia. Momento, Patricia. Claramente hay un Felipe que no conoces vos y un Felipe que no conoce Pamela, que es el picaflor. Espere un poco, Patricia. Dígame una cosa, Teresa. Cuando usted tenía la relación con Felipe, nueve años, obviamente Felipe estaba casado. O sea, usted fue amante de Felipe. Sí. Totalmente. Nueve años, amante de Felipe, y usted sabía de la existencia de la esposa, me imagino que la llegó a conocer y todo. Sí, exactamente sí conocía. Entonces conocía también a Pamela, la hija. Sabía de su hija. ¿Usted tiene hijos con Felipe? No. ¿No pudieron tener hijos? Actualmente no tengo ninguno. No tiene ninguno. Ok, perfecto. Bueno, ok, las pruebas reveladoras están acá, espere. Pero vamos con el panel. ¿A quién le creemos? Sí. Picaflor, Felipe. Tengo la foto de Felipe acá. Este Felipe lo podemos imaginar como un hombre que tenía tres relaciones a la vez. Sí. Una con Teresa de Perú. Otra con Patricia de Venezuela. Se ve que tiene una debilidad por el Caribe. Y otra con la esposa. Y otra con la esposa. Y bueno, así terminó, hospitalizado el hombre. No da para tanto. ¿Qué querés? Ahora, yo digo, Pamela, vos la aparición de Teresa. Pamelita, ¿no te hace ver que realmente la cara culpable no es Patricia? Que tu papá ya venía mal con tu mamá. No pensé que mi padre tenía doble vida. La verdad que no. Bueno, tu padre tenía doble vida. Y acá Teresa. Un momento todo porque llegó Teresa. ¿Ustedes quieren conocer a Felipe Siono? ¿Vos querés conocer a tu papá? Sí. ¿Usted quiere conocer quién era ese otro Felipe? Claro. Escuchemos a Teresa. Teresa. Claro. Usted cayó acá y tiró una bomba. Sí. ¿Cómo es Felipe? Felipe es una persona cariñosa. Es muy detallista. Yo trabajé con él. ¿Usted trabajaba? Sí, fui su secretaria. Ah. Fue la secretaria de él. Él, él... O sea que usted conocía... Vamos por parte. Usted conocía los secretos de Felipe. Exactamente. ¿Cómo comienza la relación con Felipe? Y pere, que le voy a preguntar. Felipe era... ¿Le contaba a usted todos los problemas que tenía en el hogar, Felipe? Sí, me dijo que no se llevaba muy bien con la mamá, que estaban a punto de separarse y que si estaban juntas simplemente era por los nenes o por la gente. Y Felipe, ¿le prometió a usted que se iba a separar de la madre de Pamela para unirse a usted? Sí, exactamente. ¿Y usted se ilusionó con eso? Sí. Por supuesto que sí, porque yo lo quiero mucho, lo amo y sé que lo que él me dijo, pues vamos a cumplirlo. O sea, que yo quiero saber una cosa. Felipe era un hombre enamorado cuando estaba con usted, ¿se manifestaba como un señor enamorado? Sí, me cumplía muy bien en todos los aspectos. Cuando usted me dice, momento, no malinterpreten, porque así se habla en Perú. Cuando usted dice, me cumplía en todos los aspectos, ¿a qué se refiere un hombre que... Que era muy detallista, muy caballeroso, siempre era yo donde iba, siempre me ponía a mí en primer lugar. Usted era primera en la vida de Felipe. Sí, exactamente, sí. Cuando usted se enteró de la presencia de Patricia acá, ¿usted conocía la existencia de que Felipe tenía otra amante? No, no lo sabía y tampoco no creo que lo haya tenido para ser la señora. Se le abrazó simplemente su pasatiempo, nada más. Bueno, su pasatiempo, momento. Su pasatiempo, como vos le llamás a Patricia, es la única que sabe dónde está internado Felipe. O sea, que vos te lo tenés que preguntar. ¿Tú, Felipe, si habrá enamorado de la gran Patricia o por qué Patricia esconde a Felipe? ¿Habrá una cuarta mujer? ¡Ay, tanta! ¡Ah, mi amor! ¡Tanta! Felipe es un picaflor. Estamos mirando acá. Y entonces yo estoy preguntándome si Pamela sabía que su papá tenía todo este pasado atrás, Pamela. ¿Cuál es el límite de Felipe, no? No, la verdad que no, no sabía. ¿Puede un hombre sorprendernos en su pasado guardar tantos secretos a las personas que más amás, Silvia Preiré? Sí, sobre todo en esa generación donde la trampa se manejaba mucho más, hoy las parejas son más abiertas, hoy los hombres se pueden permitir ser más sinceros, en aquel momento no. Así que seguramente siempre hubo secretos de familia, en esa generación sobre todo, ¿no? En la generación de este hombre. Ok. Pero a mí lo que me interesa, estaba buscando el significado de Pabellón. Me gusta muchísimo esto de decir que está refugiándose en un lugar. Refugiándose en un lugar. Me parece que eso es lo que buscaba este tipo, si tengo ganas de creerle, si tengo ganas de comprenderlo. Cuando vos hablás del refugio, ahora voy con Yuyito, manifiesto esto y pongo en evidencia que las amantes de Felipe son todas extranjeras. Claro. Entonces, que Felipe buscaba en el comportamiento cultural de las chicas, que es amante, mujeres con un perfil parecido, Yuyito. Sí, no, yo sí, me parece que sí, que tienen algo en común, claro, por supuesto, los modos, viste que son como muy dulces, muy amorosas. Ahora bien, yo creo que acá este señor Felipe, que no tengo el gusto de conocerlo todavía, es un hombre que es dependiente afectivamente y genera relaciones afectivas con la mamá de Pamela porque es la madre, es como la figura de la mamá, es la mamá de mi hija, ahí la tiene en ese rol. Ahora, tanto con la chica que le hacía los quehaceres domésticos, es decir, hay una confianza que tiene que ver con todo, sabe de su ropa, sabe sus gustos y la secretaria también sabe otras cosas, le organiza, es como la oreja, ¿viste? Yo creo que él genera relaciones dependientes con las mujeres. Bueno, de esa situación te quiero hablar porque también la cuarta puede ser una enfermera y docar. Y si no es así, y si no es así, y si no es así, ¿por qué? ¿Y si es así? Porque es un tipo tierno, un padre ejemplar en su momento, ¿no? ¿Es eso o es a un tipo el que les resultó cómodo que dos mujeres del extranjero que no manejaban vivir en Buenos Aires, en la capital, eran más débiles en ese momento y él se pudo aprovechar de su desconocimiento y apareció, perdoname Pamela, el papá macho, Felipe, para ayudar a la venezolana que llegó hace poco, Patricia que estaba sola, que le brindaba el pabellón y la peruana que también estaba sola hace nueve años, le dio una alternativa de trabajo, se acomodó ahí, ¿y quién es Felipe? Aún sin mala intención, porque vos fijate con todo este desarrollo, aún sin mala intención, el tipo puede amar esa situación, cuarto, la de mujeres débiles que se refugian en él, volvemos al refugio, que cuentan con él y como vos dijiste, recién, ahora él está internado y es muy probable que se le esté acercando una enfermera que lo necesite. Que tenga una característica parecida y yo me pregunto si la mamá de Pamela tenía una característica parecida a las chicas o tu mamá era de una personalidad fuerte, Pamela. No, tenía una personalidad fuerte. ¿Y es de Buenos Aires o Uruguaya? ¿De dónde era tu madre? No, de Buenos Aires. Bueno, pero está bien, está bien, tiene lógica, porque la personalidad fuerte de una mujer, si un hombre la asocia al cuidado de sus hijos, está bien, tal vez no tenga mucho enganche sexual o no tenga esta cosa de que me dan los gustitos, pero está tranquilo porque le va a criar a la hija. Eso pasa muchísimo, Claribel. La ponen a la mujer madre en un casillero y aunque no haya mucho feeling ni nada, pero está segura la cría. Ahí voy con Teresa. Teresa, la pregunta es para vos. Va por resguardo. Y la pregunta es fuerte y es difícil, pensalo. Sos una mujer muy bella, muy interesante. Seguro que me vas a responder con la verdad. ¿Cómo pudiste y por qué soportar ser la amante durante nueve años? Por una situación cómoda económica, porque estabas enamorada, nunca le exigiste nada a Felipe. ¿Cómo pudiste quedarte tranquila en el lugar de amante? Porque me llegué a enamorar de él. No me interesa su dinero. Yo realmente, él me prometió, se separó de la mujer, siempre llega a casa. Teníamos muchos proyectos juntos. O sea, ustedes tenían un acuerdo, las veces que él iba a tu casa ya era un acuerdo. Sí, era un acuerdo. Y justamente yo vine acá para aclararle a esta mujer que dice que está embarazada de él. Sí. Pues que la que está embarazada de él soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Estoy embarazada de Felipe. ¡No! ¿Embarazada? Tengo tres meses de embarazo. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡No, no, no! ¿Dónde está embarazada? Me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto. No, Clarita, no te caigas. ¡Está embarazada Teresa! ¡Era una bomba, eh! Tengo tres meses de embarazo. ¿Tres meses? ¡Es mentira, Clarita! ¡Felicidades! ¡Tres meses! ¡Ah! No se le nota, mirá. Sí, se nota, se nota. ¿Sí? Se nota, se nota y yo voy a explicar por qué. Las mujeres a los tres meses de embarazo no se desarrolla la panza en muchos cuerpos. No, es verdad. Y además es una mujer claramente atlética, claramente es una mujer que hizo gimnasia toda la vida. No se expande la panza de manera inmediata. Así que lo dice, yo lo tomo. Tres meses. Tres meses de embarazo y estábamos comprometidos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, tiene anillo de compromiso. Ya está. ¡Anillo de compromiso! ¡No puedo creerlo! ¡Anillo de compromiso! ¡Es re chú, Felipe! ¿Quién es la oficial? Yo. Momento. Ok. Me llamó la atención lo que acaba de decir Teresa. Palabras que usó Teresa. ¿Qué dijo? A ver. ¿Entendés quién es la oficial? O sea, hay una pelea de mujer a mujer. ¿Quién es la dueña del lugar oficial de Felipe? Silvita, fuerte el lugar donde se paran a la mujer. Si fuera la oficial, como tú dices y toda la cosa, si fuera así, tú supieras en dónde está el internado. Mira, tú no lo quieres, tú estás con él por su dinero, tú estás con él por su dinero y yo tengo las pruebas para de mentirte a lo hipócrita y cínica que eres. Tengo las pruebas, tengo las pruebas necesarias y las pruebas las tiene la producción. La producción tiene las pruebas, traje un video donde te grabé a ti para sacarte la careta de infiel. Sí, a ti. No. ¿Sí? La producción tiene las pruebas. Eso es mentira. Ah, sí, la producción. Teresa, le voy a pedir con todo el respeto que se merece que usted no le diga a esta producción lo que la producción tiene que hacer. Muy bien, así se habla, Claribel. Aplausos de pie para nuestra conductora. Claribel Medina, señores y señores. Con todo el respeto que usted se merece. Acá hay una investigación, señora. Claro, mucho laburo. Y usted no altera el proceso de la investigación. Clarice, no le grites, se está esperando un bebé. ¡Ah, bueno! ¡Ay, eso es mentira! ¡Ah, bueno! ¡Eso es mentira! ¡Eso lo vas a defender vos! ¡Eso lo van a desmayar acá, está chico! Les va a dar algo, dice Yungi. ¡Momento! ¡Momento, por favor! ¡Vos le quedas a dejar de... Ok, ok, ok. ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? Ustedes tienen tantas ganas de pelearse, se van a pelear. Cuando la persona más importante, que es la que trajo el problema, y ninguna de las dos la consideró, es la hija de Felipe Pamela. Y ustedes las dos ignorando a Pamela. Pero ¿saben qué? Ustedes quieren manejar la producción, ustedes nos quieren decir lo que tenemos que hacer. ¡Baje! ¡Ay! ¡Baje! ¡Baje! ¡Se chivó, Clarí! ¡Baje! Despacito, pobrecita. ¡Baje! 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 ¡Usted lo quiere decir! ¡A la palabra del Caribe! Todos nos quieren decir lo que quieren. ¡Pare! ¡Pare acá! ¡Ay! ¡Ay, Patricia! Está indignada. Sé que usted está indignada. Lloró, habló de su desconsuelo. Ahora, en el momento que yo digo, ¡ahora! Y ya le dicen a la otra lo que tienen ganas de decirle. ¡Ya uno, en la cara! ¡Ya! ¡Dígale todo! Eres una parecida. ¿Eh? ¿Qué es? Tú no eres nada de la novia de Oficial, nada, porque yo soy la que ha estado con él todo este tiempo. ¿En serio? La que lo cuida, la que sabe qué es lo que quiere, la que le escucha todo lo que siente. Soy yo, tú no. Y usted está diciendo eso. Yo ni siquiera sabía que existía. Mira, tanto es así que ni la propia hija sabía que existía. La verdad que no, no sabía que existía. ¿Su corazón está lastimado en este momento? ¿Estás sufriendo, Patricia? Claro. Pues dígaselo. Porque es un imbécil, eso no es. ¡Eh, no! Tiene el corazón roto, era. Mira, qué cara tan... Cara de palo que tienes vos para venir acá. ¿Eh? Para venir acá con la cara de fingirita. Ay, no entendí. Yo no fui cuando perfectamente sabes tú bien que no le eres fiel. Tienes una careta de santa cuando no lo eres. No lo es, porque tú sabes perfectamente que estás con Felipe por su dinero. Y las pruebas las tengo yo. ¡Momentos! Habla la conductora. Tengo prueba. ¿En serio? Tengo prueba. Ayudanos, por favor, Clary con esto. Durísimo. Y no paran, ¿eh? Estas dos mujeres, peleadísimas, ambas se manifiestan la novia oficial de Felipe. Le pido a Patricia que vaya a su lugar y le pido a Teresa que vaya al sur. Lamentable que ninguna de las dos pensó en la hija. Pamela, mientras se decían todo lo que se dijeron acá. La verdad, lamentable que ninguna de las dos haya considerado Pamela. Tengo prueba. Play, por favor, señor director. A ver... Ah, mira a la noviecita triste. Pero se ve que la está pasando bien. Y encima con un pibito. Y a todo esto, ¿qué dirá Felipe? Pero déjate acabar. Se te va a acabar todo esto, maldita. ¡Ay, ay! Pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Pero es Martín! ¡Es Martín, Claribel! ¡Es Martín! ¡Quien es? ¡Momento! ¡Ey, silencio! ¡Es Martín, el chico con el que me estoy conociendo! ¿Qué haces con ella? ¿Con esta piba? ¿Qué hace? Ya, momento, mi amor. Momento. Pero es Martín. Ya sé, pero vamos por parte porque vos me decís que es Martín como si yo supiera quién es Martín. ¿Quién es Martín? Y el chico con el que estoy saliendo hace un mes. Ok, momento, espéreme ahí. ¿Qué hace con esta zorra? Momento, ahora ya está. A mí no me está insultando, niñita. Ok, Patricia. Se te cayó la careta. Está sentada en una mesa con el novio, o el... No sé si el novio, el chico que conoce hace un mes. Pero eso que tiene que ver que esté sentada con una persona, es un simple amigo. Lo acabo de conocer, inclusive, me estaba ayudando. ¿En qué te está ayudando? No me contestes ahora. ¿Quién está para entrar? Vamos a presentar a Martín. Clary, vino Martín, que está conociendo a Pamela y está feliz de haberla encontrado. Viene a explicar cuál es su relación con Patricia y a despejar cualquier sospecha que pueda producir un malentendido con Pamela. Mira a Martín. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Martín, ¿qué problemón? ¿Qué hiciste, Martín? ¿Qué hiciste? Déjame que yo te explique, Pamela. Con esta zorra, con esa zorra. No me insultes, pedazo de pendeja. Chicos, van a ser las cuatro de la tarde. Pamela, déjame que yo te explique. Esto se fue de las manos y antes de preguntarle todo lo que le voy a preguntar a Martín, le voy a pedir a la señora Patricia que se calme, que controle sus insultos y el uso de las malas palabras. Ya habló usted, yo quiero hablar con este muchacho. Martín, querido. ¿Cómo estás, Claribel? ¿En qué lío te metiste? Ya te sale todo lo que usé. ¿Vos cómo la conociste a Pamela? Yo a Pamela la conozco hace unos meses y justamente, déjame que te explique, Pame, esto es para ayudarte a vos. Yo pude conocerla a Patricia, justamente porque sé que estás muy angustiada con el tema de tu papá. O sea, vos conocés la historia de Pamela. Sí, conozco la historia. Ok, ¿y fuiste con Patricia a investigar qué? Justamente lo que quiero es poder que Pamela se acerque al padre, sepa en qué clínica está internado, ya que Patricia no le da la información para ver a su padre. Ok, ¿vos querés ayudar a Pamela? Sí. Para ayudar a Pamela. Se nota que me querés ayudar. ¿Vos engañaste a Patricia? No, no tengo nada que ver con ella. También no tengo nada que ver con ella. Muchas sonrisitas en el video, ¿tanto ayuda me ibas a dar sonriéndole tanto? Tiene lógica lo que te dice Pamela. Sí, pero ¿hay alguna prueba de un beso? ¿Algo concreto? Perdón. Momento, pero señorita. Momento. Martín, espere un poco, porque usted está hablando arriba de ella, ella arriba de usted, no se entiende nada. Usted me va a obligar a cerrarle el micrófono, si no se calla. Martín, explique. Bien. Yo a Patricia cuando la conocí también estaba en una situación complicada, entonces lo que pude hacer... ¿Patricia estaba complicada? Lo que puedo hacer es acercarme justamente para contenerla, pero a su vez lo que me interesa es que Pamela se acerque al padre. ¿Y cuál es la situación delicada de Patricia que tanto lo promueve a usted? Ella me llegaba a decir que estaba todas las noches deprimida por una situación sentimental que no podía resolver. Nunca me llevó a contar, porque tampoco nos conocemos a ese tonto. ¿Y usted pretende que nosotros le creamos? ¿Y que Pamela le crea a usted? Que usted se acercó a Patricia para ponerle el oído porque estaba deprimida. No te creo nada, Martín. ¿En qué país nació usted? Mire la prueba conmigo. Play, por favor. Ay, a ver, Clary. Ah, mira a la noviecita triste, pero se ve que la está pasando bien. Y encima con un pibito. Y a todo esto, ¿qué dirá Felipe? Pero déjate acabar, se te va a acabar todo esto, maldita. ¿Qué le toca la cara? Ah, ¿cuánta ayuda me estabas dando, Martín? Tocándole la cara. Ah, está begoteando, ¿eh? No, claro, y ese detalle. No te creo nada. Bien, con cuál. Momento, momento. Ahora voy a hablar con el panel. Ahora voy a hablar con el panel. ¿Tomamos en serio lo que acaba de decir Martín o Martín nos está haciendo una cargando acá todos aquí la cara? Hay un detalle que Martín o Titi, no sé cómo te dicen, que le toca la cara, le toca el pelito. ¿Vos nos estás cargando a nosotros? La forma en que se ríen, ¿vos nos estás...? ¿Pensás que en serio vamos a pensar que hiciste algo nada más porque sos huevo? ¿Qué buena onda? Vos quisiste avanzar. Nadie hace nada de onda. Perdón, ¿a dónde fueron después de ahí? A ningún lugar. Por si no... Quien vino con un video tuvo que haber mostrado la consecuencia y no hay nada. Se puso nervioso. Está muy nervioso, Clarín. Momento, voy a hablar con Teresa. Momento. Teresa. ¿Por qué la persiguió usted a Patricia? ¿Usted persiguió primero a Patricia o a Martín para filmar? Patricia. Usted persiguió a Patricia. O sea que usted se ve sorprendida en el momento que usted está filmando y entra Martín a cuatro. Porque yo quería saber de Felipe y sabía que la empleada paraba sola en casa, no entraba a Felipe. Entonces la comencé a seguir a ella para ver si daba con el lugar de Felipe. Pero yo vi que al chico que está presente, se dieron un besito, entonces comencé a seguirlos. No tenía el celular en la mano. Cuando vi que se comenzaron a besar... No, eso es mentira. Ahí estás mintiendo. Se comenzaron a besar. No mientas vos. No, estás mintiendo. Se dieron un beso en la boca. Y yo comencé a seguirnos con mis celulares aquí y se sentaron y estaban como muy cariñositos, muy abrazándose. Perdón, es mi forma de relacionarme con mis amigas y con los seres que yo quiero. Se besaron cuando se saludaron. No mientas. ¿O me vas a negar con esa carita de Dios que me vas a negar que no te besaste? ¡Momento! ¡Momento! Diálogo, no. Tranquilidad. Planteado es el problema. Si Martín nos está engañando y cargando a todos, ya lo vamos a saber. La buena voluntad de Martín hasta el momento, yo se la creo. Puede ser que haya querido acercarse a Patricia para saber algo sobre Felipe y que Pamela esté bien. Pero la verdad, Martín, no es la manera más acertada, Yuyito. No, seguro, pero son mi forma. Sí, no, yo les digo, vi una cosa diferente a lo que están mencionando. Yo vi que Martín estaba hablando con Patricia. Patricia le estaba contando la noticia justamente de que va a tener un bebé de Felipe. Y Martín estaba escuchando tiernamente como a cualquiera. Nos pondría porque le tiene que decir a Pamela que va a tener un hermanito. ¡Ah! Yo vi eso. ¡Ah! Lo que estamos poniendo acá es el foco de ayudar a Pamela. El foco. Y veo un montón de situaciones en las cuales se están aprovechando para desvirtuar. Es cualquier cosa lo que está diciendo. A ver, ¿usted cree que acá hay mujeres desvirtuando la situación y aprovechándose de la situación? Sí. ¿Usted cree que las mujeres que se aprovechan de la situación son Patricia y Teresa? Yo creo que Teresa se está queriendo aprovechar de Pamela. ¿Eh? Porque Pamela vino acá a decir, quiero ver a mi papá. ¿Lo está ayudando? No, está embarrando otras situaciones. Vos tampoco me estás ayudando mucho. Estándote viendo con esta zorra. Yo te puedo asegurar que sí. Pero ella me sigue insultando. Te dice lo que eres. Un momento. No, no se puede creer. Se picó entre las chicas. No se puede creer. ¿Qué está pasando hoy? No se puede creer. No paran, ¿eh? No se puede creer. Voy a hacer una evaluación de este caso. Es impresionante. Pero me gusta a mí. Lo que hizo Patricia me gusta. Igual me hizo recordar a la escuela cuando te llamaban y vos tenías que mandar al frente a otro. Ah, lo acusó. Claro. Lo acusó acá a Teresa o a Pamela. No sé a quién acusó. Silvia Freire. Sí, quiero volver sobre Martín y esta idea de que cada uno proyecta un poco lo que uno es. Cuando yo digo que no puedo creerle es porque yo no sería capaz de hacer lo que él hace. O cuando digo, dale, en serio, me estás cargando. Es porque yo también tengo un poco de trampa encima. Entonces, tratando de ser muy objetiva, Martín, elijo creer en esas intenciones de, bueno, ya que mi novia, la mujer que amo, no puede llegar a su papá, yo voy a tratar de hacer buena amiga con esta chica. También elijo creer que se acercó y se enteró de la noticia del bebé y entonces le acarició la carita. Todo eso con gran esfuerzo. También escuché cuando vos dijiste, bueno, es de manera. Ahora, si vos fueras mi pareja, Pamela, ¿sabelo? Si él es mi pareja, yo le corto la manito. Así. Se la corto. Sí, igual yo creo que hay otra historia. Yo creo que hay otra historia atrás porque llevan solamente un mes conociéndose con Pamela. Dicho por Pamela. Yo no te conozco, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer este chico? La verdad que me decepcionó. Momento. Yuyito. Sí, no, yo acá creo que la metepúa es Teresa. ¿Metepúa? Sí, metepúa, Teresa. ¿Por qué? Digo esto, tengo un fundamento. Porque ella hasta ahora fue amante. Bueno, lamentablemente falleció, la principal, la oficial. Y ahora ella quiere tener ese lugar de oficial. Pero se encuentra con la mala noticia de que hay una para ella amante. Que la corrieron porque hay otra más. La corrieron, la corrieron. O sea, vos decís que Felipe se pudo haber aburrido también de Teresa. Exacto. Y este señor con esta foto y esta cara de este señor tan bondadoso y generoso que tenemos acá, en realidad ya se aburrió de su amante Teresa y buscó una nueva amante en Patricia. Así es, exacto lo que hiciste, Clary. Ok, yo esa la compro. La verdad, Teresa, ¿cómo te hace sentir eso? Porque es verdad, nueve meses amante. ¿Vos esperabas que te ofreciera casarte con vos, Felipe? ¿Sí? Nueve años con él. Pero no importa de una persona que se le pone en bandeja, el hombre aprovecha. Ah, mira. Y no te aprovechaste. Momento. Martín, estoy hablando yo con usted. Usted es silencio, señor. Entonces, usted esperaba que le ofreciera matrimonio. Así no fue. ¿Usted le echa la culpa a Patricia de que no le ofreciera matrimonio? No, yo estoy comprometida con él. Estamos comprometidos los dos. Por favor. Y tenían fecha. Vamos a casa y tenemos fecha para casarnos. Claro. ¿Usted tiene fecha para casarse? ¿Usted nos podría decir a nosotros la fecha que usted tiene para casarse? Otro hemos quedado para noviembre. Noviembre del 23. Mentirosa que sos. Si usted tiene tres meses de embarazo. No tengo por qué mentir. Acá hay una situación. Tengo por qué mentir. Acá hay una situación que pasamos por alto. Teresa tiene tres meses de embarazo. Sí. Supuestamente. Y Patricia tiene un mes de embarazo. Apá. Entonces, este señor está hospitalizado, Felipe. ¿Y quién le va a dar la noticia a Felipe de que tiene dos bebés en camino? Ay, le va a dar algo a Feli. ¿Usted le va a dar la noticia a Pamela de que su padre tiene dos bebés en camino? Yo no pienso. Patricia le va a decir, hola Felipe, mi amor, estoy embarazada, pero apareció Teresa con anillo de compromiso y tres meses de embarazo. ¿Usted le va a dar la noticia? No, la van a infartar. Si le digo algo así, le puede dar un infarto al pobre. Ay, hay que cuidarlo. ¿Qué carita de yo no fui? Felipe. Cupido del amor. Sí. Felipe. Picaflor. Viejo verde. No. Felipe. Viejo verde. No, no. Bueno, eso dijo Silvia. Tiene mucho amor para dar, Feli. Viejo verde. Viejo verde dijo sí. Tengo más. Pobre hombre, dijo Yuyito. Pobre hombre, hombre. Sí, pobre hombre. Pobre hombre, es un hombre, pero escúcheme, hay hombres que necesitan, es así, necesitan el afecto, encuentran mucho afecto en diferentes cosas. ¡Mueve! Ah, bueno, chau, nos vamos. ¡Mueve! ¡Chushi! Yo voy a hacer como que usted nos dijo eso, como que yo no la escuché. No, no la escuchamos, no. Yo voy a hacer como... Hasta en las películas se vio, Clarín. Es verdad. Prueba reveladora. Ay, Clarín, ve. Prueba reveladora cargando el hombre que estamos hablando, del cual estamos hablando, se llama Felipe. Felipe está internado en el hospital, por eso usted lo ha visto, está en la clínica, no está en una situación grave, claramente, porque Felipe, o quedó en una situación grave, después de embarazar a Teresa, que tiene tres meses de embarazo. Después de nueve años de relación con Felipe, con quien tiene fecha de casamiento para noviembre, Felipe, ese mismo hombre, embarazó a la señora Patricia con un buen embarazo. La mujer que trabajaba en la casa le hacía el pabellón. Con el pabellón, en medio de tostones, arroz con porotos negros y carne desmechada, logró conocer el corazón tremendo de Felipe entre chinelas, sábanas de seda... Y anillos de compromiso. Y anillos de compromiso, Cupido, Felipe, el picaflor, el viejo verde... ¡Ay, Dios mío! El enamoradizo. ¿El qué? El enamoradizo. Viajero. ¡Ay, Dios mío! ¡Díganlo! ¡El viajero! Y lo dijo, alguien tenía que decirlo, está muy bien, Clarín. Tiene a una hija, Pamela, que no lo puede ver en el hospital, no puede entrar a la clínica. ¿Por qué? Patricia no se lo permite, entonces. ¿Quién es Patricia? ¿Quién es? La mujer que quiere quedarse con los bienes de nuestro querido Felipe. ¡Ah! Patricia es la mujer que nos ha llorado, nos ha conmovido, viene de Venezuela, la excelente cocinera que te hace el pabellón y te roba el corazón. ¿Quiere quedarse con Felipe? ¿Y los bienes de Felipe? ¿O Teresa apostó después de nueve años a casarse con Felipe y a tener una relación estable? Porque sí, tengo que decir que siempre habló de amor, la escuchamos hablar de amor a Teresa. Más sin embargo tenemos a Pamela. Con el corazón roto. Pobrecita. Conoció a su papá a través del show del problema, conoció las debilidades de su padre. Prueba reveladora en tres. Para Pamela es un hombre completamente distinto al que la crió. Prueba reveladora en dos. ¡No! Prueba reveladora en uno. Y apareció Martín con un discurso que no sabemos qué pensar. Hace un mes que conoce a Pamela, pero lo vimos en un video filmado por Teresa con Patricia, acariciándole el pelo a los arrumacos. Sí. Según él, tratando de desenmascarar al picaflor viagrero viejo verde. Enamoradizo también. Enamoradizo de Felipe. Y la prueba te la muestro ya. ¡Ay, mostrala Claribel! ¡Maber! ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? ¿Y tú? Bien. Mira, ya tu papá sabe que estás acá. Ok. Pero te pido por favor que lo trates con mucho cuidado porque él está muy delicadito, ¿sí? Ok. Muchas gracias por todo lo que haces. No, tranquilo. Gracias, en serio. Gracias a ti. Hola, papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Esto no lo entendí, ¿eh? ¿Cómo, papá, Martín? ¿Cómo, papá? No entiendo. ¿Cómo es? Es Martín. ¿Cómo que es su padre? ¿Quién eres? ¿Qué dicen? Sí, claro. Somos medio hermanos. Momento. ¿Quién eres, Martín? Somos medio hermanos. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién somos medio hermanos? ¿Cómo medio hermanos? Somos hermanos. No puedo creerlo. Yo soy el primer hijo de Felipe. ¿Por qué no me dijiste del principio? Porque ¿sabes lo difícil que es ser un hijo bastardo? Ser un hijo no reconocido por tu padre. ¡Soy una basura! Un hijo que no te reconoció, que no vivió el amor de sus padres, sino el rechazo. Y hace un par de años yo lo fui a buscar y me volvió a rechazar. Yo te pido disculpas porque no quise llegar a esta instancia. ¡Soy una basura! No te quiero ver más. Pero fue la única forma de yo poder acercarme a mi familia. Errado o no, es la única forma. Y el miedo a ser rechazado cuando de chico fuiste rechazado y fuiste abandonado, yo te puedo asegurar que no es fácil de enfrentar. Martín, tengo que preguntarte esto. Cuando entraste a la habitación ya entendí todo. En realidad vos te acercaste a Felipe hasta el último momento para que te reconozca. Porque me estás hablando de hijo no reconocido, de hijo abandonado. Y vos querés una relación con este señor. Cuando entraste y hablaste con Felipe, ¿cómo fue ese encuentro? No estaba tan lúcido, así que era como hablar con un desconocido, pero es mi padre. ¿Le pudiste tomar la mano? Sí. ¿Te quedaste en silencio al lado de Felipe? Sí. La sangre tira. Y yo no lo voy a dejar de querer, por eso. ¿Y le pudiste hablar, le pudiste decir algo a Felipe aunque él no te contestara? Y le dije todo el dolor que a mí me causó estos años de estar fuera de este vínculo. De no estar cerca con él. Y que querés su reconocimiento. Yo quiero saber una cosa, Martín. Bueno, vos te acercaste y Patricia sí sabía esto. ¿Vos se lo confesaste a Patricia para poder pasar a la habitación? Sí. Ok. O sea que este es el secreto que ustedes dos guardaban. Patricia te ayudó a entrar. Sí. Esto es lo que vos no querías decir de entrada para no lastimar a Pamela. Ahora comprendí. Muy bien, Patry, gracias. Entonces, cuando te sentás con tu padre y lo mirás a este señor que pasaron los años y no te reconoció, ¿encontrás alguna explicación de por qué tu padre no te quiso reconocer? No. No. Porque yo embarazó a mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía ocho años. O sea, tampoco tenía mucha información. Fue a través de búsquedas y búsquedas de poder llegar a él. ¿Y cómo no encontraste con una... Espera, Pat, vamos por partes porque nos estás dando una información, estás contando un montón de cosas. O sea, de golpe como si nosotros hubiéramos tu pasado. Tu madre fallece cuando tenés ocho años. ¿Quién te creía? Mi madre siempre me hablaba de mi papá. Tenía fotos, tenía el nombre completo, entonces, mediante archivo fui buscándolo. Entonces... ¿A qué edad te empezaste a buscar a tu papá? Y yo desde chico siempre quise, pero mi mamá no me acercaba a él. Siempre una cuestión de no te acerques, no te acerques, no te acerques. ¿Y en qué edad consciente, a los 15, 16, 17, hiciste la primera investigación? Tenía 12 años. ¿12 años? Cuando terminé la primaria, tomé el coraje de empezar a buscarlo. ¿Y lo encontraste a los 12? Lo encontré a través de redes sociales. Yo te juro que acá me muero si vos me decís que fuiste y le hablaste a Felipe a los 12 años y no te hizo reconocer. Yo me encontré la primera vez en la calle, fui a la puerta de la casa y me dijo, no, vos no sos mi hijo, yo no tengo otro hijo. Y hace dos años atrás, ya desde la adultez, sí, me volví a acercar con pruebas y no me quiso reconocer. No, te puedo creer. No te quiso reconocer. Y vos no le encontrás explicación a por qué Felipe no quiso reconocer. Es que en este cuadro veo como que fue dejando hijos por todos lados. O sea, fue dejando semillas por toda Sudamérica, básicamente. Escuchame una pregunta que te hago. ¿Tu madre era argentina o era de otro país? No, mi madre era argentina, nací en Palermo. En Palermo. Y vos sos mayor que Pamela, claramente. O sea, que entonces Felipe por ahí se enamoró de la madre de Pamela, porque yo estoy tratando de analizar un comportamiento que vimos en Felipe. Por ahí Felipe estaba con tu mamá en pareja, se enamora de la madre de Pamela, deja a tu mamá, no asume la responsabilidad de este embarazo, se casa con la madre de Pamela, tiene a Pamela, la reconoce, es muy loco porque reconoce a una hija mujer y a un varón no. Mi madre siempre dijo que su ilusión era tener una nena. Ay, qué lindo. Su ilusión siempre tenía una nena. Y de hecho mi madre decía que tenía los nombres definidos de mujer, Jennifer Elizabeth. Por si vos eras mujer. Sí. Qué fuerte para vos, Martín. Yo no puedo imaginar lo que habrás llorado al lado de Felipe. No es fácil, por eso la situación de, no la puedo mirar mucho a los ojos a mi hermana. Pero ¿por qué no me dijiste la verdad desde un principio? Porque no es fácil ser rechazado por tu progenitor no es fácil. Estábamos conociéndonos, o sea, yo estaba ilusionada. Pero es el miedo de rechazo. Vos te... Perdóname, perdóname. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de... Y se me hizo un embrollo que después no lo pude parar, pero fue la forma más... Eso, ahí voy yo, ahí voy yo, al embrollo. En ese embrollo que no pudiste parar. Cuando vos... Te lo tengo que preguntar derecho. Cuando vos te acercás a Pamela, vos ya sabés que es tu hermana, sí. Sí. Entonces es gravísimo que no le hayas aclarado o le hayas permitido a Pamela que... Lo que pasa... Ponga en duda cómo era el acercamiento de la relación interno. Lo que pasa es que nuestro acercamiento, y acá quería blanquear esto, es lo mismo que se vio en el video con Patricia. Nosotros nunca tuvimos intimidad. Siempre que hubo como un acercamiento a tener intimidad, hubo un freno mío. Y siempre vamos despacio y nos estamos conociendo. Y yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Vos querías conocer o ver en Pamela por qué a vos te habías rechazado tu papá? ¿Vos querías encontrar en Pamela por qué la querían a Pamela? No, quería encontrar el momento exacto para poder acercarme a mi familia. Porque yo me quedé sin familia. Y mi última ancla de familia era mi papá. Y saber que tenía una hermana, siendo un hijo único de otra madre, es mi única familia. Es mi única relación con tu hermana. Me voy con el panel. Sí. Ok, chicos, es muy fuerte el caso. Muy. Sí, es muy fuerte el caso. Son hermanos. Sí. Yo creo que Pamela se ilusionó de algo. Se armó una historia con Martín que no era verdad y se la armó ella. Pero me preocupa que hoy Pamela rechace tener un hermano que es su único vínculo en el caso de que falte su padre. Yuyito. Sí, no. Yo creo, yendo a tu pregunta de por qué a uno no lo reconoce y al otro sí, yo pienso que habrá tenido que ver que con la madre de Pamela se casó seguramente. No lo sé porque no lo dijo. Y tal vez venía de este arrastre de amantes, amantes, las reemplazo por amantes, pero en el interín de eso formaliza con la madre de Pamela. O sea que para él era la única hija oficial, porque se ve que era un hombre que al tema oficial le daba bastante importancia, ¿verdad? Sí, parece que sí. Y a las demás mujeres no, medio como que no. Yo creo que pasa por ese lado. ¿Ido? No, bien o mal, Pame Martín hizo lo que pudo. Para mí... O sea, hay que entenderle en serio la vivencia, el sentirse solo, el sentir que mi padre me rechaza. Sí, totalmente. Sí, Guido, sí, total. O sea, con lo que tuvo a su alcance hizo y acá está dando la cara. Pero estamos hablando quizás de la inmadurez por parte de Pamela, no puede ver esta situación, ¿no, Silvia? Siento que no lo puedo perdonar, porque... No, es que es muy pronto. No, es que es muy pronto. Un momento, Pamela. Pamela es muy pronto. Acaba de enterarse de todo esto, pero de todo, de todo, ¿entendeme? Clarín, acaba de ver a esta mujer, Teresa, diciendo, hola, ¿qué tal? Tres meses de embarazo. Del embarazo de esta chica también se enteró acá. Claro. Entonces, dale, es como fuerte, ¿viste? No, también hay que pensar que Pamela recibió tres cachetazos. Una mujer embarazada tres meses, un mes y un hermano. Pero te confieso una cosa, John, por vos no puedo dejar de pensar en la enfermera que lo está atendiendo ahora. Claro, pero es que es una realidad que es el comportamiento de Felipe. Claramente hay un comportamiento de Felipe que los demás no ven, pero que es su manera, su modus operandi, chiquito. Exacto. Pamela, yendo a lo que decís, que se acaba de enterar que tiene tres hermanos, ella hasta ahora su cabeza era hija única, la hija de papá. La nena de papá, y resulta que primero aparecen las amantes, después aparece un bebé en camino, después otro, después un hermano. Así que yo creo que acá el eje de ayuda es Pamela. Y yo tengo otra prueba reveladora. ¿A más? Otra más. No te lo puedo creer. Y hay más historias en la vida de Felipe. Esto sí, ¿eh? Ya sabemos que tenemos un hijo. Mi querido Martín es el hijo de Felipe. Después tenemos a Teresa con tres meses de embarazo, luego tenemos a Patricia con un mes de embarazo. Y tenemos a Pamela, que todavía no ha podido visitar a su padre en el hospital. Padre que le pidió estratégicamente, y desconocemos por qué, si hay otra razón, a Patricia que no la reciba. Aparentemente, aparentemente, porque Pamela quedó indignada por la relación de su madre que se rompe con la aparición de Patricia. ¡Pruéba reveladora en tres! ¡Pruéba reveladora en tres! ¡Pruéba reveladora en dos! ¡Dos! 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 La mujer que no sea la oficial Felipe fue realmente un buen compañero para su esposa o Felipe ha sido un chicaflor toda la vida, que engañó a Patricia, a Teresa, a Martín y encima no ha querido revisar, recibir a Pamela. ¿Se las muestro? ¡Sí! 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 ¡Por favor! ¡Bien, señor director! ¡Ay, a ver! ¡Ay, gracias por acompañarme a la eco! La verdad es que desde que te conocí mi vida cambió. Tranquila, mi papá es a mucho daño y vos te mereces su nombre con todas las letras. Sí, pero acuérdate que este hijo que espero es tuyo. Tranquila. Mi papá tiene mucha plata y a vos y al bebé no le va a faltar nada. Vamos a estar ganando. ¿Qué? ¡Ah, bueno, inesperado! ¡No puedo creerlo! ¡Sos un garra, patita! ¡¿Le querés por ese hijo de Felipe?! ¡No puedo creerlo! ¡Sos una cínica! ¡Me caigo y me levanto y me vuelvo a caer! ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor, carita! Martín, ¿usted hizo esto en venganza de su padre para tener la plata de su padre y usted en realidad es el padre que está esperando Patricia, el hijo de Patricia? No, en venganza no. Sí se mereció un escarmiento. Ah, bueno. Pero sí, hay una realidad acá. Pero Patricia, lo suyo es de un descaro impresionante. Y era todo por la billulla. Usted con el padre y con el hijo. Patricia, qué descaro, Pamela. No puedo creerlo. O sea, sos un forro. ¡No! Chicos, son las cuatro y cuarto. Señores, evaluación final. Este caso se ha cerrado. Terribles descarados los dos. Y Felipe, el picaflor. Felipe, el viejo verde. Felipe, el enamoradizo. El viagrero. El whatever. Recibió su lección. Bueno, cerramos caso. Vamos con el siguiente. Muchas gracias. Pre, señor director. A ver. ¿Qué haces en la puerta de mi casa? Quiero ver a mi hermano. No, te dije que no. Quiero lejos. Los quiero lejos. Mi papá y yo tenemos derecho a verlo. No, la única familia soy yo. No, eso no es verdad. Es mi sangre también. No, sí. Tomatela. Solo nos extraño. Tomatela. Voy a llamar a la policía. No vengas más. Juliana. Juliana y Tina. Hija y mujer. ¿Qué está pasando en el segundo caso? Bienvenida, Juliana. Buenas. Contame, querida Yuli, ¿qué está pasando? Bueno, te cuento que vengo acá a denunciar que esta mujer, así como la ves, usó a mi papá, se aprovechó de él para sacarle toda la plata, se embarazó de él y no me deja ver a mi hermanita. Solamente es una aprovechadora. O sea, vos tenés una hermanita de tu padre y de Tini. Tini es la mujer con la que tuvo un hijo tu marido, de tu padre, digo. Mi papá. Ok. Y no te permiten ver a la nena. ¿Y cuál es tu denuncia? ¿Ver a la nena o qué? Ver a la nena y que es pedirle más plata todo el tiempo. Todo el tiempo lo extorsiona, le pide cosas, le pide regalos, le pide un montón de cosas. Ah, ok, gravísimo. A ver, mi Tini querida, ¿qué pasó? ¿Por qué vos no permitís que conozcan a la bebé? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Primero, sos una mentirosa, ¿por qué no decir la verdad? Mirá, yo te cuento. ¿Cuál es la verdad? Te cuento, cuando nació mi hija, ahí yo descubrí que José tenía doble vida, que existía ella y la mamá. Yo no sabía. O sea, cuando vos conocés al papá de tu hija, no sabías que él tenía otro matrimonio en el que tenía una hija y una familia. O sea, él tenía dos familias a la vez. No. Cuando ellos se enteraron que nací la gorda, se quisieron acercar y me hicieron la vida imposible. Yo intenté seguir con José, pero no se puede. No se puede seguir con José. No, me llama, me insultan. ¿Toda la familia de José te insulta? Sí, desde que se enteraron que yo existo, me molestan. Claro, pero acá tenemos un problema. Vos no sabías que esta familia existía. No. Entonces, mi querida Juliana, si tu padre es quien engaña, ¿por qué vos le haces la vida imposible a Tini? Clarín, eso es mentira. Primero es mentira. Tini, Tini, Tini. Dejá de mentir. No, tú eres mentirosa. Vino a mi casa, conocía a mi mamá, conocía a toda la familia. Lo único que queríamos era que se sintieran cómodas y no deja de extorsionar a mi papá. Mentira, si yo no quiero que vos estés conmigo. O sea, llega esta nena, esta muchacha Tina, llega a tu casa donde vos vivís con tu madre. ¿Y José vive ahí todavía con ustedes? Sí. O sea, que José tuvo una pareja afuera. Sí, una doble vida. Con su familia y nunca... Tiene doble vida. No, mamá. Yuyito, tuvo doble vida. Sí, pero a ver, ¿cómo es, Clarí? Es decir, a pesar de que tiene doble vida, tanto Juliana como la madre aceptarían a esta bebé. Digo, yo entendí eso. Y Tina, a pesar de que aceptan a tu hija, vos no se las querés dejar ver. No, porque me hicieron la vida imposible. Desde que yo estaba embarazada, nació la gorda, ellas se enteraron que yo existiera y me hicieron la vida imposible. Claro, pero yo me pregunto, no es tan simple. Mi relación es con José, ¿no? Con ella. Yo no quiero que ella se acerque con mi hija. Ahora, yo me pregunto esto y se lo pregunto al panel. No es tan simple. No, por nada. Ocurre que la familia de Juliana quiere conocer a la nena de Tina, a la hermana de Juliana. No sé qué es la hermana de Juliana. Quiero ver a mi hermana. Pero va a llegar esa hermanita a la casa de Juliana y le van a llenar la cabeza en contra de Tina. O sea, le van a decir cualquier cosa de Tina. ¿Cómo ella como madre va a permitir eso, Silvia Freire? Sí, lo permita o no, hay algo que es inevitable. Tina, el niño, la niña, tiene una familia. Entonces no podés negarle una identidad. Ella tiene un padre, tiene una hermana, déjame terminar. Tiene una abuelita, tiene una familia. Digo que tus problemas con esa familia no pueden impedir que la criatura tenga el derecho de conocer a esa familia. Claro, pero danos una razón. Ok, Tini, vamos por partes. Yo ya entendí lo que... Todos entendimos la situación. José te engañó y una doble vida y apareciste vos con una bebé. Listo. Ahora, ¿cuál es el miedo que vos tenés para que no la puedan conocer a tu bebé? Porque a lo mejor terminan conociendo a tu bebé y la ama, Juliana. José no se la jugó conmigo por... Tenía que alejarse de ella, sí, supuestamente... O sea que por venganza, ¿a qué? Vamos por partes. Por venganza. Tini está hablando de venganza. Tina está hablando de venganza. Hasta ahí me queda claro a mí. Es una venganza. No vas a conocer a tu bebé. Hay otra cosa también. ¿Qué más, Yuyito? Hay otra cosa. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que una familia que detesta a una mamá se vincule con la hija. ¿Qué enseñanza es para esa criatura puentear a la madre? Es decir, primero esta familia tiene que generar un buen vínculo con esta mamá, respetarla... Pero para eso necesitamos que José, que es el padre de Juliana y el padre de la bebé de Tina, quiera tener un buen vínculo. Lo que reclama en este caso Juliana es que lo extorsiona al padre, le pide plata todo el tiempo, lo amenaza. Guido Karp. Juliana, ¿vos qué querés? Conocer a tu hermanito. Yo solamente... Es mi hermanita. Perdón. Es Luana. Lo único que quiero es conocerla, nada más. No, somos de influencia. Fui un montón de veces hasta la puerta de tu departamento, nunca me dejaste pasar. Nunca, ni una sola vez. Tres meses tiene. Tengo prueba. Tengo prueba. La bebé tiene tres meses, pero no me puedo quedar sin aclarar una cosa para que Juliana la piense. Juliana, vos trajiste un problema que no te dejan ver a tu hermanita, pero me sumaste, me sumaste. Que Tina extorsiona a tu papá, que Tina insulta a tu padre, que Tina pide plata. Claro, si Tina tiene un acuerdo con José, sería importante reconocerlo. Play, señor director. Ay, a ver. Ey, ya vos te estabas buscando, nena. ¿Qué te pasas? ¿Cómo vas a ir a ver a mi hijo estando con la niña solamente? Me tienes que avisar. ¿Qué te pensás que sos? ¿Lo dejás con cualquiera y no lo dejás conmigo? No, no quiero que te acerques a mi hijo. Que aparte no entendamos. No, no quiero que te acerques a mi hijo. Es mi familia. Sí, a mí me entristece la postura de ambas, porque la verdad que lo que dice Silvia tiene razón. Si hay una hermanita, es importante que tenga una familia, pero también si hay una madre a la que insultan, a la que no la reconocen y no la tratan bien, no sería justo puentear a la madre, Guido. No, no solo un... O sea, respeto por sobre todas las cosas. Y me imagino que Tina lo que más quiere es defender, en este caso, a tu hija. Es la derecha de mis hijos. Yo tengo todo el derecho de pedirle y reclamarle al padre. Encima de él me mintió. Tiene todo el derecho Tina, pero además tendría Tina que negociar con esta pelea interna que tiene con que José la engañó, porque Tina está usando la información de que José la engañó para que tampoco se acerque a la familia. Silvia Freire. Bueno, vos ves lo que estamos viendo, querida Tina. Nosotros estamos viendo que esto es una forma de venganza. ¿Y está mal? La niña, y sí, porque la hija también lo está viendo. Tu hija también está viendo que vos lo que querés es, por encima de su felicidad, porque puede tener una relación bárbara con una tía, con una hermana, con una prima. Vos estás impidiéndolo. No quiero que se acerque. Ya nos quedó claro. Que vos no querés. Es que nos quedó claro, pero lo que queremos tratar de beber, porque yo creo que vos sos una persona sensible. Voy a ir por otro lado. ¿Vos te considerás un ser sensible? Sí, pero me mintieron, estoy lastimada. Ok, vamos por partes. ¿Vos te considerás un ser sensible? Sí. Listo. Vos estás lastimada en este momento. Ego. Sí. Ahora, ¿vos amás a tu hija? Ego, ego. ¿Con todo tu corazón? Sí. ¿Y te gustaría que estuviese un padre, aunque no viva con tu marido? Yo tengo la oportunidad y no se la jugó conmigo. Pero yo no se la jugó. La realidad que tenés es que no se la jugó. Entonces, vos tenés dos opciones. Que tu hija crezca sin padre o que tu hija pueda tener un padre y recibir el amor de un padre. ¿No te parecería egoísta de tu parte que se pierda todo ese... ¿Vos tuviste padre o vos no tuviste padre? Sí. Entonces, Yuyito, no hay una actitud de mucho egoísmo y de maldad. Bueno, yo pienso que también hay como procesos. Me parece que esta criatura debe ser una bebé chiquita. Tiene niñera. Y bueno, entonces Tina necesita también tiempo para procesar todo este disgusto que está viviendo. Y además, yo no sé, y ahí voy al tema de Tina, yo no sé si este José la trata a Juliana como de primera clase, vamos a decir, que a veces sucede, es la hija first class. Y a la otra chiquita que llegó medio que por la ventana y después la tiene como segunda clase. Eso las madres lo perciben, Claribel. A lo mejor, Tina percibe que su hija es de menor ubicación dentro de la vida de José. Tengo que dar un consejo y ya estoy con ustedes, ya seguimos con Guido Carp. Sí, señor. Hoy, te lo digo así nomás, para que lo pienses, que está divino, Samsung presentó globalmente los nuevos Smartphone Galaxy S23, toda la serie. Sí, mañana los podés conseguir en tiendas y en samsung.com. No te pierdas estos beneficios exclusivos. Ahí va. Buenísimo. Entonces, Silvi, ¿qué me decías? No, lo que yo estoy diciendo es que por más que uno se auto-perciba, ¿viste cómo se usa ahora, no? Entonces, Tina se auto-percibe dejada de lado, ninguneada, basureada. A mí no me interesa, Tina, porque tenés una hija. Me decepcionó. Ya me lo contaste. Dejá de hablar de vos. Tenés una hija. Cuando uno tiene un hijo, dicen las madres que se corren para darle al hijo lo que el hijo necesita. O lo usan como granada. O lo usan como granada, querida. Escuchá lo que dice la conductora. Estás usando a tu hija como granada para poder vengarte de un tipo que te ningunió, que te negó, que te basurió. No, son los derechos de mi hija. Yo le he pedido plata. Ah, bueno. Nosotros también somos la familia. Hay un enorme problema. ¿Cuál? Que lo tenemos que blanquear. ¿Qué? Nosotros tenemos una manera de ver las cosas y Tina tiene otra manera de ver las cosas. Sí. Entonces, Tina escucha lo que le interesa escuchar. Y Tina no oye lo que no quiere escuchar. Su respuesta es fuerte, es dura. Ahora, ¿quién es José? ¿Y cómo se comportó José para que Tina tenga este odio, este enojo? Porque algo pasó ahí. ¿No gustó o no? O sea, estamos, perdón, estamos avalando entonces que Tina le muestre a su hija una persona que mintió, que le faltó respeto a muchas personas, que tiene unos valores que parecen incorrectos y otras cosas que ni conocemos. ¿Estamos avalando eso? No, estamos diciendo que Tina recibió quizás todo eso que vos decís y por esa razón Tina reacciona de una manera tan poco buena para su bebé. Eso estamos diciendo. Es fea la reacción de Tina para con su bebé. O la está cuidando. Después, si es justa para con José, no sé. Ah, otro tema. Yuyito. Sí, yo pienso que Tina está todavía en un periodo que le pasa a millones de mujeres que es que está decepcionada, enojada, con un bebé recién nacido en sus brazos, engañada. Y, ¿sabes qué? Hace, no digo que esté bien, pero hace lo que vas a escuchar en todos lados. Ah, ¿sabes qué? Me defraudaste, me la vas a mantener, me vas a pasar plata. Es decir, es como que es la primera reacción. Ahora que lo van a tener que superar y ojalá que en este momento, no sé, puedan llegar a un acuerdo, es otra cosa. Pero para mí, Tina representa a un montón de mujeres en su situación. Ahora, ¿qué hará José? ¿José reclamará? ¿Tiempo para conocer este bebé? José dará la cara, Juliana, tu padre, dará la cara. Mi papá, mi papá está llorando, acostado, está llorando y todos los días le pide verla. ella no le deja. Todos los días le pide. Ok, pero que tu padre llore, la verdad que no me importa, porque en realidad, si tu padre quiere llorar, que llore, pero tu padre ya la puso y ya tiene un bebé. Ay, a clarita. Se hizo cargado. Lo importante, en este caso, lo importante es que tu papá, en lugar de llorar, se levante de la cama y vaya y diga, mira Tina, tenemos que hablar. Totalmente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tu papá no da la cara? Mi papá siempre dio la cara y ella siempre le cerró la puerta en la cara. No, si me mentira, tenía usted de oculta. ¿Qué clase de hombre? Siempre. Siempre te ocultó, te negaba. No. Siempre a vos te dio toda la plata que siempre querías, irte a un montón de lados, te pagaba todo. Y si yo era su mujer, era única. A tu bebé también. Desde que nació, no le hizo faltar nada. Si vos estás vestida, sin vivir, gracias a mi papá. Me empieza a quedar claro algo de la historia porque viste que vamos de a poco. La nena, Juliana, nos acaba de hacer entender que José tenía una relación con Tina, metía novios y pagaba todo. Le dieron una patada, José, cuando Tina se enteró que tenía una doble vida. Sí. Entonces ahora no le permiten ver la bebé. José tiene mucho que contar. Tengo prueba play, señor director. A ver. Acá falta plata. Solamente la hija le llenó la cabeza. Hola, escúchame una cosa. Acá falta plata. No llego para las pañales del mes. Me tenés que mandar plata. Cumplí con tus obligaciones. Claro, una mujer que estuvo enamorada. No sé, Tina, vos estabas enamorada de José. Él lo es, que le importa la plata. Yo me creía única. Después apareció ella. Y ahí te vino una decepción terrible y la locura total. yo lo dejé. Yo lo único que quiero es que él cumpla con sus obligaciones. O sea, cuando vos te enteraste que tenías una supuesta hijastra, porque Juliana vendría a ser tu hijastra que tiene tu edad. Intenté seguir con José, pero ellas me molestaban, me seguían, me mandaban mensajes. Le sacaban el teléfono a él, me llamaban y yo atendía y era ella o la madre. Me insultaban. ¿Quién es este José que tanto amor tiene de Tina y otra familia que lo persigue? Silvia Freire, que hay hombres así, Silvita. Sí, por supuesto. Y fíjate hoy que no puede ser casual. Vimos otro caso. Ah, otros felices, claro. Existen, existen, están. Hay un montón. Lo que quiero decirte, Tina, es vos podés ponerte en el lugar de una familia que tienen, que están conformadas, el padre, la hija, la mamá, felices, y aparece una mina y lo enamora y lo, según ellas, engatusa. ¿Vos podés ponerte en la mentalidad de esta chica que lo único que ve en vos es una fiera? Es que yo soy fiera así por mi hija. Más vale que voy a defender a mi hija. Pero... Ah, apareció la hija ahora. Ahora aparece la hija. Cuando nos conviene, tal como decía Claribel, cuando me conviene tengo una hija y cuando no, no me importa nada de lo que le pase a mi hija. Yo lo dejo a José. Yo lo dejo a José porque me mintió. Mentiroso. Vos sos una fiera herida, querida. ¿Una qué? Una fiera herida. Entonces hace cualquier cosa. Eso sos. Una fiera herida. O sea, ella está disfrutando de que llore José como dijo Juliano. Absoluta. Olvídate. Además es mujer. Señores, tengo... Tienen... ¿Qué? Tendrás... ¿Qué? Hubiera hubiese. ¿Qué tenemos? Tendréis. ¿Quién queréis? Me encanta tendréis. 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 La prueba reveladora. Ay, Tendréis. Cargándose la prueba reveladora. Ella es Juliana. Está reclamando que su padre ha angustiado. Tuvo una hija contina y no le permiten a la familia de Juliana, José, su papá, a ninguno de la familia conocer o ver a la niña que el padre de Juliana tuvo con Tina. Una bebé que tiene tres meses. Una bebé que nos dice Tina que ella consideraba que era la única mujer de José cuando se enteró que José tenía doble vida. quiso mantener la relación con José y no pudo soportar esta historia. Hasta ahora nosotros tenemos que puede ser que Tina sea una fiera herida que quiere ver hundido, lastimado y vengándose de José para verlo sufrir. Mientras Juliana reclama que a su padre lo extorsionan, le quieren sacar guita. Será su obligación, será Tina una malvara, será Tina una buena chica, estará, querrá lo mejor para José, o quiere destruir a José para llevarlo ver hasta el fondo, lo quiere un tigre en el fondo, del barril, vos también, me voy al corte y ya venimos. Oh my God. Ey, ya vos estabas buscando, nena, ¿cómo vas a ir a ver a mi hijo estando con la niña solamente? Me tenés que avisar, ¿qué te pensás que sos? Lo dejas con cualquiera y no lo dejas conmigo. No, no quiero que te acerques a mi hijo, que aparte no entendemos, no quiero que te acerques a mi hijo. Es mi familia. No, no. Bueno, usar a la nena como rehén, ¿no? Es todo un tema, Yuyito, porque si la madre no se siente cómoda con compartir o presentar a su hija es un tema, pero hay un padre que es el papá de Juliana, hay un lugar ahí que realmente igual se lo merecen. Sí, pero bueno, yo pienso que hay que darle tiempo a Tina porque se necesita un tiempo, más o menos el primer año después del conflicto es necesario para procesar todo esto, no se puede pedir que perdone y cambie una persona que está herida ahora, ahora, estoy herida y cambio ahora, no, no sería normal. Pero se pierde un año de vida al padre, Guido Kark. Es mucho, porque pasan muchas cosas en un año y es justo que no puedo ver a la hija. La mamá, la mamá. Por eso yo me pregunto si es una venganza de Tina y si Tina en realidad está tan dolida que está usando a la niña como rehén, Silvita. Sí, con oídos de vengadora, ay, cómo me tentó que dijeras, pero se pierde un año de vida al padre. Sí, se pierde más. Claro, es muy loco. Contador, digo, si vamos a tomar bajo la luz de la venganza, por supuesto que vas a ganar, no es difícil vengarse, sobre todo teniendo una niña y siendo mujer. Lo que pasa es que se le puede jugar en contra, Panela, hablemos ahora de este tema, a ella en el futuro, la nena tiene 2, 3, 4, 5, 7 años y sigue este comportamiento, se le vuelve una venganza, entonces, de la nena en el futuro para la madre, chiquito. Y la nena va a ser igual que la mamita. Yo lo planteo los primeros meses esto, en los primeros meses, sí, bueno, están en el medio de un conflicto, si ya estuviera todo arreglado ni siquiera estarían acá planteando el tema, todavía están con las heridas abiertas, yo, más que un año o más que 8 o 9 meses, no, Clary, ya estamos hablando de otra cosa, después ya, creo que pasa por otro lado, pero al menos ahora. Pero se puede recuperar ese tiempo perdido. Para un bebé, sí. O podrán recuperar, o sea, yo digo esto, hablemos de la personalidad de Tina, de lo que nos mostró Tina acá. Yo entiendo que Tina esté enojada, pero cada vez que se le plantea el tema a Tina, Tina nos dice, se defiende desde un lugar que, yo te digo la verdad, solo pensás en vos. Yo no veo que estés pensando en la nena. No, ¿cómo que no? ¿Quién soy, mi hija? Ella necesita plata para sobrevivir, yo lo tengo que exigir. Pero yo no te estoy hablando de plata, estoy hablando de que el padre no pueda ver a la nena. No, quiero que se junte con esa gente. Me mintió, no es ejemplo de nada. Oh, terta. Ahí está. Bueno, a eso voy, ella está herida, o sea, está pensando como una persona herida, no está pensando como una persona racional. Tiene dolor, está herida y está enojada. ¿Le da derecho eso a que no pueda su hija conocer al padre? No me importa, pero le está sucediendo. No me importa la herida, no me importa sus tiempos, no me importa lo que piensa, lo que siente esta chica, por favor. Y bueno, porque Juliana, la actitud de Tana, de Tina, está obligando a que Juliana finalmente, qué sé yo, que haga un juicio realmente legal. Ya de por sí empezó por acá, vino a traer su problema al show que no es poco. Claro, estamos en el juicio final. Así que está buscando justicia. ¿Vos no consideraste, Juliana, la posibilidad de ir a un juicio ya legalmente ante la actitud de Tina? Sí, porque en realidad lo que habían acordado con mi papá era otra cosa, era una mantención, era todo legal. ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés vos lo que yo hablo con tu papá? Porque yo lo sé, porque veo los mensajes, porque veo todos los papeles que él tiene. Porque mi mamá me insultás, me llamás. ¿Y qué habías acordado con tu papá? Que él le pasaba la mantención, todo legal y más todavía porque ella le exigía todavía más. Yo le tengo más legal. Espero que me pasen. ¿Pero qué? Y a cambio, obviamente, como corresponde, como la ley lo dice, que deje ver a mi hermana, nada más. Ok. no son malos de la influencia. hay un tema legal, ya entonces el padre está en condiciones de establecer un vínculo legal, porque si es el padre, obviamente que una niña que tiene que tener todas las precauciones que tiene que tener esa... pero Tina está con una actitud muy fuerte. Pero no es justificación para eso. Yuyito. Está bien, pero yo digo una cosa, Juliana, ya que vos, querida, que sos mayor, la tenés tan clara de la plata, de todo, ¿por qué no tratás de conciliar, entender la situación de otra mujer que es Tina y en vez de irle con los tapones de punta y ver a la criatura puenteándola a ella porque vimos en una prueba, vimos en una prueba que vos, por la niñera, aprovechaste que ella no estaba, o sea, no es la manera de que Tina entre en, no en razones, en afecto con ustedes. A ver, Guido. Pero no me interesa lo que le pasa a ella, che. Lo primero es en la línea en este caso. Está diciendo que no le conviene, no la está juzgando. Está diciendo no es el camino, está diciendo para, nena, no vayas por ahí porque vas a perder. Así que eso es lo que no te estamos juzgando. Yo creo que lo que te está diciendo Yuyito y lo que trató de explicar Silvia también y lo que te digo es que si vos tenés una persona con la personalidad de Tina, hay otra manera de acercarte a Tina que no ha sido así con los apuntes de punta. ¿Vos te intentaste de otra manera? Yo intenté un montón de maneras. Me estás sobrepasando. ¿Me querés sobrepasar? Déjame hablar porque ya creo que hablaste un montón. Ah, bueno. Yo lo que te vengo a decir, Clarín, es que yo ya busqué un montón de maneras para que ella nos dejara ver a la bebé. Nunca, nunca nos dejó ver. Ni en el hospital. No la vas a ver. En el hospital puso hasta gente que no se vivía. ¿Avergüenza tu hija? Ay, qué duro lo que le pregunté. Ay, sí, tremendo, Clarín. Pero ¿se puede avergonzar de la hija? No, madre, no. No, no, no. Yo te estoy preguntando otra cosa y te la pregunté directo y no me equivoqué. Te pregunté, ¿se avergüenza usted de su hija por alguna razón y la está ocultando, Tina? ¿Usted está aprovechando toda esta situación en forma de venganza contra José y toda una familia y usted tiene vergüenza de la niña que trajo al mundo? ¿A usted no le gusta como es su hija, Tina? No. Yo no le avergüenza, me avergüenza de él. Él le tiene que dar vergüenza que ocultó, que mintió, que me usó. Yo me siento usada. ¿Usted pensó entonces que a lo mejor usted puede sentirse avergonzada porque se sintió tonta al establecer una relación con un hombre que tenía una doble vida y usted cayó en esa trampa sintiéndose que usted era una mujer viva que se la sabía toda y vino José y la engañó, la destruyó y le mostró que usted no era para nada viva, que usted era una tonta? Ay, Clarín. ¿Usted está enojada con todo eso? Sí, Clarín. ¿Me mentió? ¿Sí? ¿Y si no estaba hasta ahora con todo lo que le dijiste? Si no estaba enojada y le enojaste. Es tal cual lo que le dijiste. Eso es lo que le pasó. Tiene vergüenza, pero de ella. Ah. No de José. Tiene vergüenza para con ella porque ella quedó expuesta. Orgullo herido. Orgullo. Quedó expuesta como una mujer tonta, sin visión. Tonta. Que un hombre se pudo aprovechar de ella. Prueba reveladora. A ver. Ay, Clarín. Enter. Enter. Ay, 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 ay. ¿Ustedes se han dado cuenta que hoy hemos hablado de dos Felipes? Uno es José y el otro es Felipe. Ah. Uno con el pabellón y este con la doble vida. Tenés razón, Clarín. Prueba reveladora en dos. Dos. Qué mal momento. Qué mal momento. Prueba reveladora en uno. En uno. ¿La quieren ver? ¿La vemos? Ay, mostrala, Claribel. Play, señor director. A ver. Hola, amor. ¿Cómo estás? Sí, el bebé cada día más divino. No, no sabés. Me cuesta un poco sacar el plato del viejo, pero quedate tranquila que no sospecha nada que no es de él. ¿Cómo? Sí, la hija es un poco pesada, pero quedate tranquila que me voy a ocupar. Dale, sí, sí, sí. Hoy en la noche pasate. Te espero. Ay, 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 ay. No te puedo creer esto. No te lo puedo creer, Tina. Nos mintió en la cara. Estafadora. Claro. Viste, yo sabía. No, ¿viste, Clarice? Yo sabía. Sabía que no era una mujer. No, callate, callate. No te podés llamar mujer. Tina, usted no... ¿Por qué? ¿Por qué yo reacciono así? ¿Por qué? Porque cuando yo me enteré que él estaba con alguien, yo también estuve con otra persona de bronca, quedé embarazada y no sé de quién es la nena. Usaste a mi papá. Lo usaste. A confir. Nos sacaste plata. La familia. Te metiste en mi familia. Te metiste en mi casa. Tu papá te ocultó, querida. Mirá cómo te quiere tu papá que te oculta. Cerrame la voz. Ah, va a cerrar. Habla la conductora. Está indignada, Clarice. Indignada porque lo usó. ¿Por qué? Porque es venganza. Porque la verdad, Tina, que no tiene explicación que vos quieras que otra persona mantenga a un bebé si no es el padre. Es una vergüenza lo que vos has hecho. No sé quién es. Pero sin la prueba queda claro que le dijiste a la persona con la que estabas hablando. Quédate tranquilo que no sospecha que no es el padre, Yuyito. No, no. Yo estoy indignada. Yo estoy indignada. Yo también estoy indignada. Traté de defender de Tina todo el caso, interpretar. Lo dio todo, Yuyi. Puedete en el lugar. Me mintió. No, no me pongas más. No me interesa la persona. Nadie se puede poner en el lugar de Tina porque es terrible lo que hizo. Se cierra el caso. Se corta el vínculo, Yuliana. Tenés que contarle a tu papá que no es el verdadero padre de ese bebé y se corta el vínculo en su totalidad entre Tina y la familia de José, el otro Felipe. Muchas gracias, Silvia Freire. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te puedo decir, por favor? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, por favor. Muchas gracias, Yuyito. Besos, Clarita. Nos encontramos mañana. Esto ha sido el show del problema donde te resolvemos el problema. Oh, no. Nos encontramos mañana. No, no. No, we got saved.